Pero para aquellos que lo conocían, Gary Leon Ridgway parecía un tipo normal y corriente. Se confundía con la multitud. No había nada en él que hiciese saltar la alarma, y por eso era tan efectivo a la hora de engañar a las mujeres. Gary Ridgway es de lo mejorcito cuando se trata de matar. La mayoría de los asesinatos se resuelven en un par de días, pero Ridgway salió impune durante décadas. El asesino de Green River. El plan era el siguiente. Quería matar a todas las prostitutas que pudiese. Creía que podría matar a tantas como quisiera, sin ser detenido. El 5 de noviembre de 2003, Gary Leon Ridgway se confesó culpable del asesinato de 48 mujeres. Admitió ser el legendario asesino de Green River. Un asesino en serie que mantuvo en alerta durante casi dos décadas a la costa noroeste del Pacífico por una serie de muertes violentas. Señor Ridgway, ¿se declara culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado porque es culpable de cada uno de ellos? Sí. En el tribunal se leyeron uno a uno los lugares, las fechas y los nombres de las víctimas. Y Gary Ridgway, impasible, reconoció cada uno de los asesinatos. ¿Por la muerte de Wendy Lee Coffield? Culpable. ¿Colin R. Brockman? Culpable. ¿Yvonne S. Antosh? Culpable. ¿Patricia M. Barsak? Culpable. En su concesión, Ridgway le contó a la policía que había matado por lo menos a 90 mujeres. Tantas que no era capaz de recordar sus caras, sus nombres y a veces incluso donde se deshizo del cuerpo. Las víctimas eran prostitutas y fugitivas que vivían en Seattle, Washington o en los alrededores. Algunas de ellas incluso de 16 años. Al igual que otros muchos asesinos en serie, el objetivo de Ridgway eran las personas vulnerables. Y las prostitutas son las más vulnerables de todas. Es el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Y sus primeras víctimas aparecieron aquí, en el Green River. Estábamos todos horrorizados. Esos eran los lugares donde hacíamos picnic, donde nadábamos, donde nuestros niños corrían y jugaban, hasta que empezaron a aparecer los cuerpos. Todo empezó el 15 de julio de 1982, cuando dos niños descubrieron un cuerpo desnudo flotando bajo el puente Peck. Se llamaba Wendy Lee Coffin, una chica de 16 años que se había escapado de casa y que había sido estrangulada. Cuatro semanas después apareció flotando boca abajo en el río el cuerpo desnudo de una mujer a la que habían estrangulado, Deborah Bonner. Una vez que comenzaron los asesinatos, empezamos a hacer suposiciones. Es decir, ¿era obra de más de una persona? ¿Cómo empezó y dónde acabará todo esto? ¿Cómo es posible? Todo sucedía en Green River. Y los asesinatos continuaron, tres días después, el 15 de agosto. Un barquero nos dijo que había estado navegando río abajo y vio lo que parecían ser dos maniquíes en la orilla del río. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no eran maniquíes, de hecho eran cuerpos humanos. Se trataba de Cynthia Heim y Marcia Chapman. Estaban sumergidas hasta el pecho, atadas a unas piedras. Ambas habían sido estranguladas. Pero lo que realmente me sorprendió fue la mano de Marcia Chapman. Uno de sus brazos estaba desatado y ondeaba en el agua, como si me estuviese diciendo, socorro, estoy aquí. Es una imagen que tengo en la cabeza y que nunca podré olvidar. Cuando el detective principal, Dave Reicher, descendió al lugar donde estaban los cuerpos, se encontró con otra víctima tirada sobre la hierba. Se llamaba Opal Mills. En aquella época, Reicher no sabía que las pruebas que había en esas escenas ayudarían a capturar al asesino de Green River casi 20 años después. Cuando las víctimas empezaron a aparecer en el río, Reicherway estaba solo a unos minutos de allí, trabajando en la Kenworth Truck Company de Seattle. En el año 1982, ya llevaba trabajando allí 11 años. Gary era pintor. Hacía los dibujos en los camiones con cinta adhesiva. Era un trabajo que requería destreza y precisión. Era el puesto ideal para Gary Reicherway. Era meticuloso. Le gustaba asegurarse de que todo estaba perfecto. Perfecto para él. Muchos de sus compañeros de trabajo opinaban que había algo en Gary Leon Ridgeway que no era del todo correcto. Cuando pasaba una mujer, todos nos quedábamos mirándola. Pero él tenía algo oscuro en la mirada. Se quedaba como ensimismado. Sin embargo, nadie sospechó lo diferente que Gary Leon Ridgeway podía llegar a ser en realidad. Entre el otoño y el invierno de 1982, nadie en Seattle tenía ni la más mínima idea de la identidad del asesino de Green River. A pesar de que se escondía a simple vista entre ellos. Era una persona muy poco llamativa hasta que se descubrió que había matado a docenas de mujeres. Y ahí residía parte del secreto de su éxito. Su apariencia y su comportamiento eran como el de todo el mundo. Y no se comportaba ni se parecía a nadie en particular. Así que pasaba desapercibido sin levantar sospechas. Incluso 20 años después, a muchos amigos y vecinos aún les seguía costando hacerse a la idea. Es la clase de persona a la que podías acercarte para darle un abrazo y decirle, hola Gary, ¿qué tal? Pero si la policía hubiese sabido más sobre la vida de Gary Ridgeway, empezando por su infancia, no se sorprendería de que este hombre trabajador y cabeza de familia fuese el asesino de Green River. En agosto de 1982 se encontraron los cuerpos de las primeras víctimas del asesino de Green River. Enseguida cundió el pánico en los alrededores del río que hasta entonces habían sido tranquilos. Para ser sincera, mi mayor miedo era estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estar allí para presenciar cómo alguien se preparaba para tirar un cuerpo al río. Durante ese verano, cada vez que iba sola en el coche, aparecía la policía para preguntarte qué estabas haciendo. La investigación principal de los asesinatos fue llevada a cabo por la policía del condado King en Washington, junto con otros servicios locales de ejecución de la ley. Supieron que se trataba de un asesino en serie, cuyo objetivo parecía ser los transeúntes que trabajaban en la franja, una zona de mala fama próxima a la autopista del Pacífico Sur, que va desde Seatac hasta Seattle. Eran las víctimas perfectas. Se subían en el coche y lo hacían con discreción, porque no querían que las descubriese algún policía de la secreta, que podría estar observando. No querían que las descubriese la patrulla de la policía que vigilaba la zona. Por eso, como las víctimas actuaban siempre así, se convertían en blancos fáciles. A finales de 1983 habían aparecido 13 cuerpos y dos docenas de mujeres estaban desaparecidas. Algunas de ellas habían sido vistas por última vez subiendo a una furgoneta. La policía seguía todas las pistas, incluso una que los condujo a Gary Ridgeway por primera vez. Desapareció una mujer joven de nombre Marie Malbar. Un testigo dijo que la había visto subir a una furgoneta que más tarde vio aparcada en la casa de Ridgeway. La policía lo interrogó y él los convenció de que no era su hombre. Su comportamiento era sencillo y no inspiraba miedo. Podías estar a su lado en la cola de la tienda y nunca, nunca se te pasaría por la cabeza que era el asesino de Green River. La vida de Ridgeway tuvo un comienzo de lo más normal. Nació en Salt Lake City, Utah, el 18 de febrero de 1949. Fue el segundo de los tres hijos de Mary y Thomas Ridgeway. En 1960 la familia se trasladó al estado de Washington. Se instalaron en una casa pequeña de tres dormitorios, en McMicken Heights, que ahora pertenece a la ciudad de Sitak. Nuestro vecindario era como un barrio de obreros. Había muchos niños que iban al colegio y jugaban todos juntos. El padre de Ridgeway era conductor de autobús de la compañía Metro, que hacía la ruta de la autopista del Pacífico Sur hasta Seattle. Atravesaba la infame franja donde Gary encontraría a la mayoría de sus víctimas algún tiempo después. En casa, los Ridgeway parecían la típica familia de las afueras. Al padre de Gary le encantaba montar mercadillos de garaje mientras que su mujer era una gran jardinera. Le encantaba trabajar en el jardín, saludaba con amabilidad, con aquel sombrero suyo de paja. Siempre andaba por fuera arreglando los árboles, podándolos o haciendo cosas por el estilo. Pero Ridgeway desvelaría más tarde otros recuerdos de su madre. Mojaba la cama hasta que se convirtió en un adolescente. Y aún se acuerda de su madre lavándole los genitales. Desarrolló un deseo sexual muy intenso hacia ella mezclado con la humillación. Contaba que la observaba mientras tomaba el sol y que tenía fantasías sexuales con ella. Y casi al mismo tiempo, el señor Ridgeway afirmaba que odiaba a su madre y que la quería matar. La mayoría de los asesinos tienen muchas fantasías en su vida, en las que mezclan la sexualidad y la violencia. Por eso llegan a creer que no pueden tener una sin la otra. La primera vez que matan puede ser incluso por dilación. Ese parece ser el caso de Ridgeway, que perpetró un intento de homicidio. A la edad de 16 años se acercó a un niño de 6 que estaba jugando a indios y vaqueros. Ridgeway lo llevó engañado a una zona boscosa. Una vez allí sacó una navaja y lo apuñaló. El niño se quedó muy asustado. Y el señor Ridgeway, según contó el crío, dijo lo siguiente. Solo quería ver lo que se siente cuando matas a alguien. Actos seguidos se marchó riéndose. El niño sobrevivió, pero nunca identificó a Ridgeway, quien admitió haber disfrutado con otros comportamientos aberrantes. Confesó que le encantaba el fuego y también que había asfixiado a un gato. Cuando asistía al Instituto Tai, Ridgeway podía parecer cualquier cosa menos una persona peligrosa. De hecho, le causó una gran impresión a una de sus compañeras. Me caía bastante bien. Incluso se podría decir que por aquel entonces sentía algo por él. Lo que más recuerdo de Gary es su sonrisa y sus ojos. Cuando sonreía, le salían hoyuelos y le brillaban los ojos. Ridgeway no era un buen estudiante. Sus notas estaban llenas de suspensos. Tenía un cociente intelectual por debajo de 80 y tuvo que repetir curso dos veces. Ridgeway se relacionaba con otros adolescentes en el local del club de la comunidad, donde celebraban un baile cada sábado. Pero en una ocasión tuvo una pelea con un chico de la escuela. En realidad se meó por la pierna de mi hermano en la zona de descanso. Gary lo insultó y mi hermano le pidió que retirara el insulto. Gary se giró y le meó por la pierna. Mi hermano le pegó. Así que nos echaron a patadas del baile y esa noche tuvimos que volvernos temprano para casa. En junio de 1969, Ridgeway se graduó en el Instituto Tahi a la edad de 20 años. En agosto de ese mismo año se alistó en la marina. El verano siguiente se casó con Claudia Craig, una chica con la que llevaba saliendo varios años. Poco después, Ridgeway salió embarcado durante seis meses por el Pacífico Occidental. Pasaban el tiempo visitando varios puertos, entre ellos el de Filipinas, donde parece ser que estuvo con prostitutas. Ridgeway pagó un precio muy alto por sus encuentros sexuales, el de las enfermedades venéreas. Los registros médicos de la marina muestran que a Ridgeway se le diagnosticó gonorrea. Culpaba a las prostitutas por haberle contagiado. Después, cuando volvió a los Estados Unidos, descubrió que su mujer lo había engañado. Descubrió que Claudia había tenido una aventura con otra persona. Se puso furioso. Dijo que su primera mujer se había convertido en una prostituta. El matrimonio de Ridgeway se acabó. Pero su odio hacia las prostitutas, que más tarde lo llevaría a actuar, estaba comenzando. Volvió a Sitak en 1972. Soltero de nuevo y licenciado con honor de la marina, consiguió un trabajo a tiempo completo como pintor de furgonetas en la planta local de Kenworth. Para aquellos que lo conocieron, parecía una persona normal. No había forma de saber que se estaba volviendo un demonio disfrazado. En 1972, Gary Ridgeway todavía se estaba convirtiendo en un asesino. Se había descarriado cuando era joven, pero por lo que saben los investigadores, aún no había cometido ningún asesinato. Los detonantes que convertirían su vida en la de un asesino en serie, todavía no estaban completamente colocados, aunque sí lo estarían unos cuantos años después. En la investigación, para entender a un asesino en serie, estudiamos mucho lo que le había ocurrido al asesino cuando era pequeño. Pero ignoramos algo, su etapa de transición hasta convertirse en un hombre adulto y de mediana edad. Con 22 años, Gary Ridgeway todavía estaba pasando un bache emocional. Había vivido un divorcio muy amargo de una mujer que consideraba una prostituta. Estaba enfadado, pero eso no quiere decir que quisiese estar solo. Quedarse en casa sin una mujer a su lado no era el estilo de Gary. Cuando la gente piensa en un asesino en serie, tiende a pensar en un hombre solitario que no es capaz de tener una relación y que no puede mantener un trabajo a tiempo completo. Pero la verdad es que es justo lo contrario y Ridgeway es el ejemplo perfecto. Tan solo unos meses después de que Claudia y él se divorciasen, ya había encontrado a otra persona. Conoció a una mujer llamada Marcia Winslow en un conocido local para solteros muy popular. Al cabo de un año, Gary y Marcia ya eran marido y mujer. Ella satisfacía sus necesidades. Al principio era muy servicial, cocinaba para él y le proporcionaba actividad sexual cuando él quería. Disfrutaban del sexo en cualquier parte. En especial al aire libre, en el grandioso escenario del oeste del estado de Washington. A Gary le gustaba practicar el sexo al aire libre en diversos sitios, a lo largo del Green River, en el campo y en diversos lugares de las autopistas. Simplemente salía de la carretera para practicar sexo. Más tarde esos lugares le servirían para deshacerse de las mujeres que mataba. Pero en aquel momento la vida de Gary Ridgeway parecía respetable. Todo cambió en 1975 cuando Marcia dio a luz un niño al que llamaron Matthew. Al señor Ridgeway no le hacía demasiada gracia tener un hijo. Eso cambió la relación con su mujer. Ella dejó de estar disponible para él. Y además hubo un periodo de tiempo durante el cual ella no podía mantener relaciones sexuales. Algún tiempo después, cuando pudieron mantener relaciones, su comportamiento empezó a cambiar. Lo que en su momento fueron jugueteos divertidos junto al río, se convirtieron entonces en unos encuentros escalofriantes. Tenía la costumbre de acercarse sigilosamente por detrás y asustarla. Parece ser que en algunas ocasiones sus jugueteos preliminares consistían en estrangularla, como él decía. La agarraba por el cuello y lo oprimía para cortarle la respiración. Marcia se marchó y pidió el divorcio. Si Gary Ridgeway pensaba que su vida estaba acabada cuando se rompió su primer matrimonio, cuando Marcia rompió con él se sintió incluso peor. Años después le diría a la policía que la pérdida de Marcia fue un punto sin retorno. Pensó que había estado equivocado. Dijo que debería haberla matado y parece ser que fue después de todo esto cuando comenzó la violencia. Ridgeway afirmaba, si hubiese matado a mi segunda mujer nunca habría matado a esas prostitutas. En realidad estaba intentando castigarla. Es fácil no creerse la afirmación de Ridgeway. La gente cercana al caso cree que habría matado tarde o temprano de todas formas. Pero sea cual sea su motivo, un año después de que Ridgeway se divorciase, empezaron a aparecer los cuerpos de las chicas a lo largo del Green River. Recuerdo que cuando apareció la primera víctima pensamos que se podía tratar de un caso de violencia doméstica o algún tipo de caso aislado. Y después apareció otra y otra y otra. La gente estaba asustada y no daba crédito. En aquel momento nadie más sabía que el asesino era Gary Ridgeway. Las víctimas eran mujeres que para él eran tan odiosas como las esposas que lo habían abandonado. Él pensaba que las prostitutas eran mujeres totalmente prescindibles y no las consideraba seres humanos. De hecho le confesó a la policía que las consideraba basura. Las llevaba a su casa o a alguno de aquellos lugares apartados cerca del río donde alguna vez había hecho el amor con Marcia. Después se aseguraba de que se quedaban completamente desnudas. De esta forma no quedaba ninguna prueba del crimen en la ropa de las víctimas. Normalmente le rodeaba el cuello con el antebrazo desde atrás sin avisar. Era muy íntimo y personal. Había mucho contacto físico. Literalmente le exprimía hasta el último aliento al cuerpo agonizante de la víctima. Y cuanto más se defendía, suplicaba y gritaba, él se sentía mejor consigo mismo. Dejaba la excitación para más tarde. El sexo con la víctima antes del crimen no era suficiente. Así que volvía con frecuencia a la orilla del río donde dejaba a sus víctimas para fornicar con los cadáveres de nuevo. Ideó un sistema para enterrarlas de forma que podía volverlas a sacar para usarlas una y otra vez hasta que ya tenían gusanos o moscas. Es decir, practicaba sexo con ellas hasta que estaban casi descompuestas. Sinceramente desconozco las razones psicológicas que hay detrás de lo que hizo. Pero al menos según el señor Richway, su motivo era que se sentía simplemente libre. Era una cita, un acto sexual por el que no tenía que pagar. Una vez que Gary Richway probó la excitación del asesinato, le pareció irresistible. No me cabe ninguna duda de que realmente disfrutaba matando y cuanto más lo hacía, más disfrutaba. Mientras tanto, ejercía de padre de un niño de casi siete años. Aunque no se emocionó con el nacimiento de Matthew, al cabo de los años empezaron a pasar más tiempo juntos. Después del divorcio tenía Matthew un fin de semana de cada dos. Y se aprovechaba desvergonzadamente de él para atraer a sus víctimas. Convencía fácilmente a cualquiera para que entrase en la casa donde tuvieron lugar los crímenes, simplemente diciendo, esta es la habitación de mi hijo y estos sus juguetes. ¿Cómo alguien que tiene un hijo puede hacerme daño? Eso demuestra lo listo que era. Era capaz de usar a su hijo como una coartada para asegurarle a las víctimas que era inofensivo, que no le sería daño. Matthew incluso conoció por lo menos a una de las víctimas. El niño estaba en la furgoneta cuando Ridgeway la llevó a un lugar apartado en el bosque. Condujo hasta un lugar aislado. Le dijo al niño que esperase en la furgoneta y después desapareció en el bosque con la mujer. Cuando volvió sin ella, el niño le preguntó, oye papá, ¿dónde está la chica? Y él le contestó que se había ido andando para casa porque vivía cerca de allí. Ridgeway no se preocupaba nada por su hijo, solo usaba a la gente. La usaba como un instrumento para satisfacer sus necesidades. Lo hizo con su hijo, con sus esposas y en realidad hacía lo mismo con sus víctimas. En enero de 1984, el número de cuerpos encontrados en Green River era de 13. Los efectivos de la policía estaban desesperados intentando juntar todas las piezas para encontrar al asesino. Para Gary Ridgeway, el juego de la evasión estaba empezando. Cuando comenzó el año 1984, había poco que celebrar en Seattle. Durante casi dos años, el asesino de Green River había asesinado metódicamente una chica tras otra. El número de cuerpos seguía siendo 13 y los detectives del sheriff del condado King estaban empezando a sentirse frustrados. Es un reto. Hay un criminal ahí fuera. Hay un asesino suelto que ha huido a pesar de nuestros esfuerzos por capturarle. Un mes después, se crearon las fuerzas encargadas de Green River. Una unidad de 50 personas reunió una enorme lista de sospechosos. Compuesta por clientes de líneas eróticas, agresores sexuales reconocidos y otras tipologías. El número de sospechosos que conseguimos era de 12.000 a 15.000. Hay curas que llevan ropa interior femenina ahí fuera. Hay consejeros de niños por ahí que consumen pornografía infantil. Hay muchos hombres que al final del día se sacan la corbata y se van a un local de striptease en busca de algo excéntrico. Uno de esos hombres era Gary Ridgeway. El plan de Ridgeway era limpio y simple. Hacer un trato con una chica en la calle, llevársela en la furgoneta y nunca se les volvía a ver. El señor Ridgeway pensaba continuamente en matar. Pensaba en ello a cada momento. Cuando comía, cuando dormía, es probable que incluso mientras hacía el amor con su mujer pensaba continuamente en matar y en abusar de alguna mujer en el bosque. Así era su día a día. Y una vez que llevaba sus pensamientos a la práctica. En mi opinión era una máquina de matar perfecta. No tenía conciencia y disfrutaba de lo que hacía. Era un juego y ganaba él. Uno de los pasatiempos que usaba Ridgeway para despistar a la policía consistía en repintar con frecuencia las diversas furgonetas que usaba para sus viajes a la franja. Con la esperanza de acabar con la tendencia ganadora del asesino, los miembros de la policía querían meterse en la cabeza de un asesino en serie. Incluso consultaron la opinión de otro asesino en serie prolífico, quien una vez acechó en la costa noroeste del Pacífico, Ted Bundy. Nos escribió una carta en la que decía, ¿por qué no venís a hablar conmigo? Creo que puedo ayudaros a entender la mente del hombre del río. Así era como llamaba a Ridgeway. Dijo que era probable que le gustase la pornografía, la caza, el poder y la autoridad sobre sus víctimas. Y que volvería para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Nos dio un punto de vista interior que no habíamos tenido en cuenta antes. Lo cierto es que la posición de algunos de los cuerpos llevó a los investigadores a sospechar que el asesino de Green River volvía a visitar los cadáveres en busca de sexo. Algunos de los cuerpos que se encontraron tenían piedras colocadas dentro de los genitales. Pero Ridgeway no dejaba pistas reales tras él. Cada vez que se descubrían los restos de una presunta víctima suya, los investigadores estudiaban cuidadosamente la escena del crimen para recoger pruebas, en busca de la pista más diminuta. ¿Qué buscábamos? Pues cualquier cosa. Una posible transferencia de cabellos, restos de pintura, cristal, tejidos... Ya lo ven, cualquier cosa. También se recogían pruebas cuando se les hacía la autopsia a los cadáveres, ya que los médicos pudieron extraer muestras de semen de algunos de ellos. Poco a poco y con cuidado, se iban almacenando las pruebas que algún día podrían identificar al escurridizo asesino de Green River, que siempre parecía ir un paso por delante de los que lo perseguían. La prensa contaba todo lo que hacía la unidad encargada de la investigación. En las noticias contaron que íbamos a poner vigilantes, y él escogía un lugar para dejar a su víctima y después escogía otro diferente para la siguiente. Aprendió mucho de nosotros, por desgracia. Pero a pesar del talento de Ridgeway para engañar, no consiguió hacerse invisible a los ojos de la policía, pues sabían que era un cliente frecuente de las mujeres de la franja. La policía lo llamó para interrogarlo en varias ocasiones, y aunque había matado a una mujer tres semanas antes de uno de los interrogatorios principales, no mostró ningún signo de nerviosismo. El comportamiento de Ridgeway le permitió incluso pasar la prueba del polígrafo. La prueba del polígrafo se basa en los sentimientos de culpabilidad. Y si nunca te sientes culpable de lo que has hecho, serás capaz de engañar a cualquiera. Pero Ridgeway no podía engañar por completo a los detectives. En 1987 volvieron a investigarle. Una vez más, la frugoneta que conducía cuando salía en busca de víctimas, llevó a los detectives hasta él. Cuanto más investigábamos a Ridgeway, se hacía más obvio que no tenía coartada para ninguna de las fechas. Investigamos los registros de su tarjeta de crédito y cada lugar en el que echaba gasolina. Comprobamos la cantidad de millas que hacía todos los días para ir a trabajar y cuánto combustible consumía normalmente. Pues consumía muchísimos más litros de combustible de lo que necesitaría. Pero ese era el único cargo que teníamos contra él. También había un par de testigos que cuando les enseñamos el fotomontaje en el que estaba la foto de Ridgeway, nos dijeron, se parece a este, y señalaron su foto. Los fiscales y los detectives pensaron en detener a Ridgeway. Pero no teníamos nada lo suficientemente claro para estar convencidos, porque todo era circunstancial. Los investigadores consiguieron una orden para registrar la casa de Ridgeway, con la esperanza de encontrar pruebas físicas que demostrasen que era el asesino. Pero la búsqueda fue en vano. El señor Ridgeway era simplemente muy bueno en lo que hacía. Mató a todas las mujeres en su habitación. Normalmente, en cuanto acababa de matarlas, quitaba las sábanas de la cama y las echaba a lavar incluso antes de recoger el cuerpo de la mujer para sacarlo de la escena del crimen. Así que, básicamente, no dejaba nada tras él. Gary Ridgeway engañó a la ley una vez más. Creo que estaba empezando a jugar a más de un juego y a mover piezas por todas partes. Empezó a cambiar de sitio los escletos y los cuerpos. No cambió su modus operandi. Estaba llevando los cuerpos a lugares más alejados, dentro del bosque o las montañas, porque no quería que los encontrásemos. Como se sentía libre para ir a las zonas cada vez más amplias, en las que se deshacía de sus víctimas, Gary Ridgeway continuó con su cacería y matanza, convencido que nada lo podría parar. En 1988 habían muerto más de 40 mujeres, víctimas de lo que se empezaba a conocer como los asesinatos de River Green. El asesino, Gary Ridgeway, seguía suelto. Llegados a este punto, Ridgeway no sólo conseguía engañar a la policía, sino que era capaz de esconder su conducta asesina de tal modo que otra mujer aceptó casarse con él. Ridgeway se casó con su esposa número 3, Judith Lynch, en 1988. Cuando llegaron aquí por primera vez, estaban recién casados. Tenían un brillo especial en los ojos, siempre estaban sonriendo y siempre estaban contentos. Nunca los veía separados. Pero el amor y el matrimonio no acabaron con el insaciable deseo de matar de Ridgeway. Siguió asesinando mientras las arreglaba para mantener a su mujer en la ignorancia. Podía ser Gary Ridgeway el marido y cuando salía en la furgoneta se convertía en Gary Ridgeway el asesino. Cuando volvía a casa se convertía otra vez en el marido. Nunca le dio a su mujer ninguna razón para pensar que llevaba otra vida. Tenía una carrera de asesino que mantenía oculta a los demás. Y por otro lado, tenía el resto de su vida en la que era padre, marido y trabajador. Los trabajadores de la planta de camiones de Kenworth, donde Ridgeway había trabajado durante años, tenían el presentimiento de que estaba escondiendo algo. Después de todo, sus compañeros sabían que la policía lo había interrogado a mediados de los 80. Vivimos la experiencia de tener que trabajar junto a él pensando ¿podría ser él o podría no serlo? Algunos pensaban que era él y otros pensaban que no. No te tomarías una cerveza con él ni querrías que fuese a tu casa. Simplemente era una persona diferente. Algunos trabajadores de Kenworth incluso le pusieron un apodo Gary el de Green River. No sabían lo que él les estaba haciendo. Ridgeway le contó más tarde a los investigadores que alguna vez había usado las joyas que les robaba a las víctimas para gastarles una broma a sus compañeros de trabajo. Había puesto las joyas en los lugares donde la gente las podía encontrar mientras trabajaba. Alguna trabajadora las recogía y se las ponía. Era realmente un gran hallazgo. Gary se creía muy sigiloso y andaba por ahí con una sonrisilla de satisfacción en la cara. Pero por dentro disfrutaba recordando a las chicas que había matado. Parece ser que esto no era lo único que hacía con las posesiones de las víctimas. Hacía en el garaje mercadillos inmensos y siempre tenía montones de cosas. El colmo es que siempre me llamaba la atención que tenía un montón de joyas, un montón de bisutería de chica y muchos pares de zapatos. Gary Ridgeway estaba seguro de que tenía a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a la policía y a todo el mundo completamente engañados. Durante un tiempo pensaba que estaba ganando la partida y que se decía eh, lo estoy haciendo muy bien. De hecho lo hacía tan bien que los investigadores de la policía se vieron obligados a bajar el ritmo. Aunque Ridgeway seguía matando, cada vez aparecían menos cuerpos. A medida que el caso se prolongaba sin ninguna resolución, la unidad encargada de la investigación se hacía cada vez más y más pequeña. En 1990 solo quedábamos 5, yo lo dejé en abril de 1990 y quedaron 4. En 1992 solo quedaba Tom Jensen. Lo mantuve vivo en la mente de la gente tanto como pude. Empezaban a perder la esperanza hasta que la tecnología moderna les dio a los investigadores la ayuda que necesitaban desesperadamente. En los años 80 los detectives habían tomado muestras de las escenas de los crímenes de forma meticulosa. Ni siquiera sabían lo útiles que podrían ser pero las clasificaron y las guardaron de todas formas. Las congelaron y las guardaron. Aunque como se suele decir a menudo esto no vale para nada solo va a ocupar espacio en el almacén de pruebas. Deshagámonos de esto. Pero eso no ocurrió. Sus previsiones no empezaron a dar resultado hasta el verano de 2001 cuando la tecnología del ADN ya era lo suficientemente buena para analizar las pruebas de los años 80. 19 años después de que una mujer llamada Marcia Chapman fuese estrangulada y abandonada para que se pudriesen las orillas del Green River las muestras que se obtuvieron de su cuerpo fueron llevadas al laboratorio criminalístico del estado de Washington. Había espermatozoides y conseguimos extraer el ADN de un hombre que coincidía con el de Gary Ridgway. Los resultados fueron realmente sorprendentes. Después se contrastaron las muestras con las de Karol Christensen. De nuevo coincidían con Ridgway. Durante todos estos años Gary Ridgway había salido impune de sus asesinatos pero al final los policías consiguieron las pruebas que necesitaban para inculparlo. Se nos llenaron los ojos de lágrimas. Fue un gran momento que nunca olvidaré. Pero todavía había más noticias buenas. Con los avances tecnológicos ahora se podían analizar las partículas de pintura que habían recogido años atrás los investigadores y los científicos podían relacionarlas con Ridgway. descubrimos que había pintura en spray con una composición química idéntica al material que Gary Ridgway usaba en la planta donde trabajaba. Tenía partículas de pintura sin saberlo en el coche y en su casa. Y las víctimas estuvieron en el coche y en la casa y también tenían partículas de pintura. Eso era algo en lo que Ridgway no se había parado a pensar. Las muestras de pintura coincidían a la perfección. Con las pruebas en la mano la unidad encargada del caso acabaría enseguida con el imperio del terror de Gary Ridgway. Durante más de 20 años Gary Ridgway encontró un placer perverso asesinando a docenas de mujeres y saliendo impune. Se convirtió en el asesino en serie más prolífico. El chico insignificante que suspendía en la escuela encontró la satisfacción de despistar a todo un ejército de investigadores. No lo capturamos cuando lo tuvimos en el 87 tampoco cuando lo interrogamos en el 84 y en el 83 así que teníamos la sensación de que nos estaba ganando la partida. Pero el 30 de noviembre de 2001 se terminó el juego para Gary Ridgway. Las pruebas de ADN lo relacionaban con cuatro de las víctimas de Green River y fue arrestado en su casa. uno de mis vecinos llamó a mi puerta y me dijo ¿sabes a quién acaban de arrestar? Me enseñó la imagen de Ridgway en la tele y yo le dije tiene que ser una broma Ridgway el asesino de Green River. Cuando lo oí y vi la imagen de Gary en las noticias se me paró el corazón y se me hizo un nudo en el estómago me quedé impresionada. A pesar de las pruebas físicas claras que lo relacionaban con los crímenes Ridgway se declaró inocente. Su familia permaneció a su lado y se negaba a creer lo peor. Sus hermanos sus esposas su hijo lo visitaban todas las semanas estaban convencidos de que se trataba de un error de que Gary no había hecho eso. La esposa de Gary Judith también le apoyó mientras pudo. Permaneció junto a él totalmente incrédula estaba convencida de que se equivocaban de persona no podía ser y después a medida que las pruebas empezaron a salir acabaron por separarse y ahora ella ya no tiene nada que ver con él. El 5 de noviembre de 2003 desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffield? Culpable. Señor Ridgway ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. 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 Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti pero lo eran todo para nosotros. Era una madre una esposa y una hermana y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado Señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Todo eso era por las víctimas y por la devastación que provocó pero no por él se merecía morir por lo que hizo pero eso no le solucionaría nada a las víctimas no era ninguna victoria simplemente nos alegramos de que parase y quizás nadie salvo el propio Gary Ridgway pueda desvelar nunca el secreto que lo llevó a convertirse en el asesino en serie de Green River en cierto sentido es como si estuviésemos intentando especular con la vida mental de una serpiente el señor Ridgway es un depredador de los pies a la cabeza y al final por lo menos desde mi punto de vista la explicación más coherente de por qué mataba es simplemente porque podía porque podía en el asesino de la vida que podía se encontró en el asesino y y Gracias.